Navajón Tenga cuidado usted Dice que el amor platónico No, pero aquel día andaba bien enojada Me dejó al pareja que no se quede Y ahora ya la travesa No, pónganse fila Por lo menos no te vas a enojar Porque se nos va a estar con la mierda sin liga Hay moderadores Yo creo que los pueden borrar todos Porque hay moderadores que están ahí Están solo por Solo de La llave no es solo de adorno Yo por eso quité mis moderadores Porque tras que no me ayudaban Y cuando se iban y volvían Solo a bloquearme gente venía Gente que me apoyaba Así que por eso lo quité No tengo miedo Ahorita están peleando Porque algunos están tirando Que no tienen que bloquear a la gente Que está insultando Y están insultando Pero si insultan Pero si insultan Es necesario bloquearlos Porque O sea Me voy a dejar Porque hay una gente Que están tirando ahí Entonces Aquí le dicen a uno Ay en ese medio que ustedes andan Tienen que aguantar Pero no solo por eso Vamos a esperar A dejar que nos estén insultando No solo porque te le ayudan O porque le van a estar uno Aguantando a la persona también En esta comprensión estoy yo Mami porque fíjate que la Silvia La Silviana Anda ultrajándolo a uno Y diciéndole Que la Silviana Que la Silviana Y yo tal vez no le digo Ni cuido Pero la mera cosa es Allá íbamos apoyando a la Roxana Y ella quería hacerla Más de lo que aquí le había hecho De la gente que íbamos a apoyarnos Para ir a ver A dónde lo viene Pero en la mañana Ya había ido yo Yo había ido Pero la mera cosa Es que no se pudo ver Al pulín Porque estaba pillado Pero a las noches Si lo vieron Pero yo vi un envío En el que antes de enterrarlo Si lo estaban Podían ver Si lo podían ver Pero anoche Pero ahora en la mañana No ahora Cuando ya estaban en el cementerio Lo podían ver Pero ya Yo me vine como a las 10 de la mañana Porque ya no quito Yo iré al cementerio A ver por qué Porque a mí no me gusta Que me anden dominando nadie Disculpe el chajón Me voy a que vengan a ver Que si tú me dejas algo Yo te agradezco Y hago oración Para que tu persona Pueda prevalente En una Esa es la salud Bendita para mi Nosotros no venimos Mira, íbamos varios Allá Pero yo me vine Porque a la Silvia Le digo El que no acache Es que haga la jorcha La jorcha Es que la jorcha Es que la jorcha Es que no está en el comportamiento Y yo me vine La Silvia Y así tenía gusto Se anda, ¿verdad? La Silvia Ni porque era un momento En el que se tenían Que comportar Siempre Siempre sale una Una cosa Pero está mejor Que se haya venido Y no haya estado Allá aguantando Pues yo tenía problema Con ella Porque ella Es que se vea la puta Y es que se vea la puta Y es que no es que Es que no es que Es que no es que no es Dejó la puta Para arriba Me toca Yo tengo que prevalecer Mi honradez Y mi respeto Hacia mis personas Pues sí Yo apoyo a la Rosana Porque ella tiene el derecho De como el amor De subir hacia él A la Silvia Ella podía ver Donde ella O donde lo enterraron a él Pero ella no fue al entierro Sí No, no fue al entierro Pero ahorita iban a ver A donde lo enterraron Ah Allá estaban todos En el mercado Con él Y van con aquí Y con la Rosana Ah Allá dicen que Estuvo la Silvia Y el Sergi Así dicen Que allí estaban No hemos quedado Nada por nada Nosotros sí Con la carro Con la carro Con la señora aquella De la De la De la Si le hicimos alabanza A él Le hicimos Oraciones Y todo Él no cita por favor Ya no Él no cita por favor Policía Eso Que no puede hacer Porque No 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 ¿Qué? Dice ahí a Sánchez Ahí a corazón Bendiciones Un fuerte abrazo Gracias por el saludito Hasta la galvanza Me dolió Están gritando ¿Qué onda Crisia? ¿Qué onda? Una yona De saludos a veces Dicen Sí, ya lo mandé ya Vaya Sí, ya lo mandé y bien Se le quedó Lo metedó Mami Pues sí Y yo se la compré Grandecita Para que le alcanzara A traír Pues Yo se la compré A mí me dieron el dinero Y yo la fui a buscar Había visto unas Están más chiquitas Y dije no ¿Qué talla es usted? Siete Mañana la voy a comprar Ah no Mañana el sábado El domingo o lunes Oiga Porque mañana no vengo yo Oiga Y si no venga Hace lunes Y la vamos a comprar La escogió usted Gracias Ahí en el En Elí Venden muy bien bonita A cinco, siete, ocho Sí, allí Ahí para allá Hay un puesto también Ahí donde venden Bastante Si lo ponen Te puedes coger Usted que le va Oiga El lunes Véngase El lunes Vamos a ir a comprar Tiene que evitar eso Pero mi hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Es que la gente No va a comprar También Me acaso En el canal De la gente Que dice Oiga Que dice Es que la gente No va a comprar Lo que hace Sí, está bien Es que la gente No va a comprar Véngase el lunes Ahí me busca Oiga Pero me busca el lunes Que voy a estar yo esperando Ya que Pero me viene a buscar el lunes Oiga Y la vamos a comprar Chico Plata Por lo de señor Gracias a esta bella Chico Plata Está enamorado De la Yorota Dice No Ay Oiga Oiga Es que la madre Es que la pareja Nos está viendo Tenga cuidado Que ya sabe Lo que anda Sí Ajá Y más no sabe Que ella Y más no sabe Que ella Suspiró Por otro Bueno Hola Martín Y ahora No 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 Y yo Y la Y la Y la Mi madre Suspirando Por ser Y este El que va a lograr Y una Otra Que fue Al infierno Vue a ver Y se fue Rápido Y se iba A traer Un churretor Al agrofuesto De esa semana No 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 Él no quería Porque Él no quería Ir a la venta Y se le digo Que iba a ir El que Quisiera Pero Se pone A hablar El chico Plata Lo veo Un poco triste No No Es que estoy pensando Que mucha gente Mucho murmura Cosas que No Está explicando Y explicando Y no entiende Pues Ya no siga Y de eso Pues sí Pero Porque si entre usted Más le sigue Más le van a tirar No Pero no Yo estoy alegre Estoy tranquilo Estoy feliz aquí Pues si a mí No Ya lo van a ver Ya Alvarenga De eso El chico Plata No Aquí tranquilo Feliz No A contarlo Con todos Los poderes Pues sí Bueno Llegó Sonia Dice Martínez A la Dea El envío Para que vean Los groseros Que Estoso Malán Te deje Apogar Como Le Estaba Tú Es decir Que un cafecito Que le regalan A Por gusto Ah Oye Me está Cusando Irma Blanca Me está Cusando Ya no me reciba nada Bien calzoneado Y que lo va a tener Después también Que le regalo Café Pero ella No le guarde Pero que ya lo está calzoneando Yo no estoy calzoneando A ella A ver si fue al entierro Y cargó a Tindén Hasta la tumba Dulce Al Chiripi Usted fue verdad No fue Daba un señor Parecía El hermano de él Era de Filín El que parecía a él ¿Quién dice? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién dice? De Crencia Lo voy a hacer Porque no tengo agua Fíjense La verdad Que tal vez Me manda A comprar una pipa El hermano de Filín Era el que parecía a él Que parece a él Es que yo vi uno Igual en la vela Dije yo Bueno Pero es que era Él es el hermano de Filín Ah Pero es el hermano Pero es que me parece a él Sí Porque yo dije Bueno Qué raro Que anda él En los comentarios Pues en realidad Martín De lo que pasó Que Chico Plata Lo estaban atacando A quien Casi le dio a usted Conmigo A decirme Que yo me vendía Por 10 pesos Y así decía Y por eso Tocó bloquearlo Ahora Los moderadores Dicen que Bueno Algunos moderadores Que están ahí Dicen Que lo que estoy haciendo Que no sé qué Dicen Que lo andan bloqueando No pues sí Pero si están insultando Están mandando el respeto A la ley Tiene que No puede que le esté Vando a repetir Y no lo puede Le puede hacer A la botella ¿Va? Sí La verdad Que todo eso Pues Es cierto Uno anda aquí Pero no solo por eso Va a aguantar A que lo estén insultando Y todo eso Vamos a ver Le voy a leer uno Por lo menos O solo porque Le están apoyando Como dijo Allí unos 10 dólares Lo que le manden Van a estar uno Aguantando También que lo estén Apareando Pues le decía Pero yo Dice Pero yo